La primera tienda o el primer formato que vamos a abrir aquí en Saltillo, Coahuila, es una tienda que viene de Reynosa y ya tenemos varias sucursales en Frontera y en Monterrey, Novoel. No tenemos una fecha estimada, la última notificación que nos dieron fue que serían los primeros de junio. Es en Boulevard Fundadores Cruz con Ampliación Morena. Aproximadamente estamos reclutando 127 vagas. Son productos a más bajo costo. Ampliación Morena